Este es Siloesir y TV para el mundo entero por Youtube y estamos en la antigua carretera la primera carretera que se hace para subir al cerro de la Virgen de Guadalupe el antiguo cerro La Bandera totalmente destruida por el agua las plantas a veces se resisten, amoricen como esta que está aquí increíble que el gobierno de Cali le dé una millonada a estos contratistas y solamente arreglen la parte del lado izquierdo subiendo al cerro por la primera con 56, no, esa es como la como la 56 con con sexta más o menos y ahí está la entrada para subir por la calle que están arreglando en este momento pero esta carretera que es una carretera importante sobre todo para los sistemas de seguridad y de emergencias como los bomberos, la defensa civil la misma policía necesito para que suban en caso de un incendio en caso de alguna tragedia acá pues hombre es imposible subir por este lado carbón en cantidades es Siloesir y TV para el mundo entero en este recorrido que hacemos por aquí por este cañón que aunque parezca mentira estas rocas de de carbón eran lo que fue la carretera en algún momento se están observando aquí este cañón estamos en el cerro de la Virgen de Guadalupe en el cerro de la bandera todas estas cárcavas puro carbón y por aquí encima o sea esta parte estaba estoy yo aquí parado era la carretera la primera carretera que se hizo si lo voy a decir y TV para el mundo entero ahora encontramos la carretera un poquito más firme pero vamos a encontrar después otros deslizamientos no se ancha esta curva siempre fue ancha mira esa bandera es pequeña a comparación a la de Siloes la antigua chivera del padre Sebastián allá jardinen del orden de la escuela de carabineros de Cali con la de policía a mediodía y cómo se mueve la bandera claro vamos a cerrar claro vamos a cerrar Y encontramos otra vez la carretera Totalmente destruida Carretera totalmente destruida Que triste que viene a acabar esta carretera así hermano Y es por falta de mantenimiento Que ya como 5 o 6 años metiéndole plata a árboles Si le habían nada prevenido Pues este trabajo es fuerte Este es el grandote Volver otra vez a la bancada Y estos contactos han cerrado árboles Encima del Encima de la carretera Para mirar esa roca La veta de carbón Estas eran las antiguas canaletas que hicieron Cuando comenzaron a intervenir el cerro Queremos que la ветra Enquím en antiguas Estáis La primera vía de penetración en el Cerro de la Virgen de Guadalupe, en el Cerro de la Bandera. Estamos caminando sobre la antigua vía de penetración, la primera vía de penetración que se hizo para el Cerro de la Virgen de Guadalupe o Cerro de la Bandera. Y aquí nos encontramos con las burradas de estos contratistas que por ganas de la plata siembran árboles encima del trazado de la carretera. Esto que ustedes ven aquí con árboles, esta es la vía, la antigua vía. Y estos tarados contratistas sembrándole árboles, o sea, eso significa que ellos van a desaparecer esta vía de penetración, la cual la comunidad está pidiendo que se haga para emergencias y sobre todo para apagar incendios por parte de los bomberos y la avenza civil. Porque imaginen un carro de bomberos hasta donde llega, por aquí no se puede meter, y todo el trayecto que hemos recorrido y ningún carro puede pasar por allí. Esto no se me ha dado una pena la semana pasada, parece. Tampoco, David. Bueno, acá no hay, acá no es carretera, entonces no hay ningún problema con la siembra. El problema con la siembra está aquí, de aquí para arriba, en este pedazo, desde este árbol de aquí que estamos enfocando hasta esta parte de arriba, que es el trazado de la carretera. Queda la curva aquí y rumbo pues allá a la casa de la fundación Cerro de la Bandera. Árboles en el trazado de la carretera. Seguimos encontrando más árboles en todo el trazado de la carretera. Estos árboles hay que levantarlos, hay que hacerlos levantar para obligar a la CBS y al DASMA que reparen la carretera, la primera carretera. Esta es la primera carretera que se hizo, sí, lo voy a decir y te ve. Me tienen que darse menos allá, donde estaba el monte. Claro. O allí, ¿eh? Ahí se ven, donde está más botado. Ajá. Seguimos por la antigua carretera. Ustedes ven que se han sembrado árboles. Hay que recuperar esta carretera. Afortunadamente esos árboles no han pelechado como una forma de la naturaleza de rebelarse. Por eso hay efecios, estos contratistas, de sembrar árboles en el trazado de la carretera. Hay que recuperar esta carretera. Desde esta parte, vemos el recorrido de esta carretera que viene acá y cuando ya grabamos, donde han sembrado las árboles y se me dio el trazado de la carretera. Sí, pero estos árboles son especiales, mira. El mantenimiento vale más tarde, entonces ellos tratan de ganarte este mantenimiento. Sí. Así era la carretera por donde hemos subido haciendo este video. Carretera totalmente destruida que hay que repararla. Bueno, esta carretera que está totalmente destruida es la que nos trae de abajo de las 56.15 hasta esta parte. ¿Cómo están? ¿Qué bien, bien? ¿Qué duro más duro para que nos desecho a esta hora? Sí.